Buenas noches, la verdad que presidir este club en el 89 aniversario de esta hermosa institución que uno abordó hace ya unos años y que nuestra comisión está cumpliendo el tercer año ya de gestión dentro de esta institución, me pone muy orgulloso de ver la cantidad de personas, los más adultos, los jóvenes, muchos jóvenes, que es lo que me interesa a mí, es lo que hemos tratado de lograr durante estos años, la incorporación de la juventud dentro del club, como así los chiquititos que nos siguen y que son el futuro de Central. Siempre digo que un club sin jóvenes no tiene futuro. Ustedes ven las bellezas de nuestras reinas, todas chicas salidas del club, la saliente salida del volei, hoy se incorpora el patín, ustedes vieron lo que hicieron las chicas de patín después del segundo año que están presentándose acá. Me parece que tenemos que disfrutar cada momento de lo que nuestro club entrega, disfrutar de este hermoso ambiente, disfrutar de las dependencias que tenemos a todos lados, tenemos predios, tenemos un montón de lugares para practicar deportes. Y fíjense la paradoja que se da. Se da que como hoy tenemos casi 700 deportistas en el club, nada más y nada menos que 700 deportistas, estamos casi por llegar a los mil socios completos que con mucha fuerza y mucho pelear de nuestra gestión para que paguen las cuotas societarias, para que se sientan de central, que es lo que yo quiero. Sean sentimiento del club, vivan el esparcimiento que les entrega la instrucción, donde los incorpora a los chicos, los incluye en el deporte y por sobre todas las cosas tratamos de ser buenas personas. Porque no todos van a llegar al deporte de élite, algunos van a llegar, los demás van a tratar de, en su vida, a través del deporte que aprendieron, tratar de ser buenas personas. Y eso es lo que queremos. Se llama perfil de inclusión de los jóvenes dentro de los clubes. Y eso es lo que hemos tratado de trabajar en estos tres años. Fíjense, todos los jóvenes que hay y los más veteranos que somos nosotros, los más viejos que están en la punta, pero todos son centralistas. Y eso hay que agradecerlo porque es trabajo de todos los días, profesores jóvenes que hemos incorporado, los jóvenes traen jóvenes, los viejos dirigimos y tratamos que los jóvenes hagan las mejores cosas. Así que no me queda otra cosa que agradecerles a todos por esta noche hermosa y vamos a seguir trabajando para hacer más cosas y comprar nuevos espacios, hay nuevos proyectos por hacer y nuevas actividades deportivas. Así que, ¡Viva Central! En su cumpleaños, 89, un abrazo a todos y la verdad, disfruten de la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!